¡Fotomoneros! ¿Ya vieron Guardianes de la Galaxia Vol. 3? Ok, a ver, ya podemos decir abiertamente y que nos castiguen los dioses si la estamos cagando, que estamos ante lo peor que le pudo haber pasado a Marvel últimamente. Ok, ya en serio, no me malinterpreten. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una buena y entretenida película totalmente disfrutable y decimos que es lo peor que le pudo haber pasado a Marvel, ya que James Pistolas nos demuestra que poniendo tantito esmero, cariño y dedicación a una historia se puede hacer una buena película. Y por todo esto hace ver muy mal a todas las entregas anteriores después de Endgame. James Pistolas nos entrega un gran trabajo. Si bien no es la mejor de todo Marvel, sí es la mejor de la fase 4 y 5. Ahora sí, como dice el meme, revivió el cine. Y sí, la película tiene errores como el gran pecado que cometen con Adam Warlock y algunas cosas que pasan por el poder del guión y que por momentos esto hace que la película se alargue un poco. Pero si somos totalmente y brutalmente honestos, hay que reconocer que el último filme de Los Guardianes nos entrega cosas muy positivas. Un ejemplo es el plano secuencia de una pelea, el manejo de cámara es fascinante y créanme, cuando vean la escena o si ya la vieron, me lo pueden confirmar en los comentarios. Quien piense lo contrario de esa escena, que venga y me lo pruebe. Rocket se roba la película sin realmente estar en ella. La dinámica entre el reparto es muy buena. Los efectos especiales están muy bien. De hecho, por encima de todo lo presentado por Marvel, la película realmente es muy emotiva desde el inicio. De alguna manera, el ambiente te va diciendo que será el último baile de Los Guardianes. El villano, sí, es un villano ñaca ñaca. Es bueno, no es tan exagerado ni se pone a monologar en la pelea. Y como diría una sabia, creo que era lo que realmente requeríamos en una película de Marvel. Y eso es de aplaudirse. Y sí, Spider-Man No Way Home manejó de gran manera el fanservice y esto del multiverso. Pero yo siento que esto es mucho mejor, ya que nos aleja totalmente de eso y nos entrega una película totalmente auténtica. Una vez más, aplausos a James Gunn. Trata bien a sus personajes. Las escenas de acción están muy bien dirigidas. Desgraciadamente, no es ni será el trancazo que está esperando Marvel para que a la gente le regresen las ganas por saber de sus películas y, pues bueno, coleccionistas y amantes de la tetósfera. Así son las cangreburgers sin carne. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es totalmente recomendable. No los hará llorar como Magdalenas. Tampoco te hará llorar como cuando te dejaron por tu compa el Chapulín. Pero sí que te sacará una que otra lagrimita. Por nuestra parte sería todo. Hasta la próxima.